En el día antes de ayer, creo que fue el sábado, hubo un caso positivo. En el día de ayer se, digamos, se dieron cuatro casos más positivos que tienen relación estrecha con el primer caso del día sábado porque pertenecen al núcleo cercano, digamos, los contactos estrechos de esta persona. Lo que se hizo rápidamente es generar los aislamientos respectivos de todos los contactos. Hoy tenemos al momento alrededor de 25 personas aisladas, a las cuales se le está haciendo un seguimiento, primero por parte de la provincia en lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, consultando si tienen algunos síntomas y por otro lado la municipalidad también está haciendo un seguimiento con lo que tiene que ver con las cuestiones sociales. Hay que destacar en esto que las personas, los contactos más cercanos están de alguna manera aislados, lo que se espera si tienen algún síntoma o no tienen algún síntoma que sea compatible con la enfermedad para hacerle los testeos respectivos. También es bueno destacar, esta mañana lo hablábamos también con él y esta situación de que la ciudad se vino preparando hace ya bastante tiempo, esto data de alrededor del 20 de marzo que empezamos con esta pandemia, digamos, el estiramiento de la curva de la que tanto se hablaba tenía que ver con la preparación de los centros de salud, fundamentalmente del hospital, que ya tiene su espacio COVID para atender cualquier situación de emergencia que se produzca, más allá de que se está haciendo todo el sistema modular, que calculamos que para mediados del mes que viene se va a poner en funcionamiento y por otro lado también están los centros de aislamiento, en lo que en estos momentos estamos de alguna manera evaluando si hay algunas personas que por convivir con otras y tienen algún proceso, digamos, que ha dado el resultado positivo, de aislarla y llevarla al centro de aislamiento. Estamos viendo si lo tenemos que hacer así o la persona se puede aislar individualmente en su casa. Para la comunidad, el hecho de transmitirle que la única manera de evitar todo este tipo de contagio es cuidándonos, no hay forma, o sea, más allá de los controles, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, el ingreso de alguna persona que tiene que ver con actividades esenciales a la ciudad y que venga sintomático, puede generar unas cuestiones de esta característica. Si bien hoy todavía no se conoce el nexo epidemiológico, probablemente también tenga una situación porque en la ciudad no tenía de alguna manera circulación comunitaria del virus, evidentemente ha salido de algún otro lado que ha venido o alguna persona que fue a otro lugar y en ese lugar se contagió. Por eso se están haciendo todos los nexos y los contactos. Si vuelven a salir casos positivos, se irá buscando los contactos más cercanos de estos casos positivos y así se va haciendo el mapa. De alguna manera para tener aislada la cantidad de gente que sea necesaria para evitar que se desparrame el virus en la ciudad y que después sea una cuestión más comunitaria que no se pueda determinar. En ese caso sí, deberíamos volver o retrotraernos distintas fases que eso lo va a determinar el gobierno provincial y la autoridad en el Ministerio de Salud de la provincia. Intendente, ¿a qué cree que se debe la llegada del virus nuevamente a la ciudad? ¿Falencias en los controles? ¿Quizás falta de responsabilidad de la ciudadanía? No, esto es... A ver, pueden pasarse cuestiones accidentales. O sea, reitero, puede venir una persona que es asintomática, que no tiene fiebre, vos los controles, más allá que lógicamente hay que mejorar los controles, esto nadie lo puede ocultar. De hecho, se hacen. A veces también la gente, si hacen los controles y demoran 20 minutos, hay gente que le molesta que esté 20 minutos para hacer el control y si no se lo hacen, también se enoja porque no se lo hacen. Pero en general, tiene que ver mucho más con algunas cuestiones asintomáticas de personas que vienen a la ciudad, probablemente se les haya hecho el control o alguien que salga de la ciudad y también se les hacen los controles y sin embargo, digamos, son asintomáticos y después se genera esta situación de alguna manera de tener la sintomatología del virus. Esto no significa que no tengamos que extremar los cuidados, muy por el contrario, estamos hablando nuevamente con la gente del Ministerio de Seguridad para reforzar fuertemente los controles. Pero reitero, el mejor control es el cuidado de la gente. Nosotros lo hemos anticipado, lo hemos dicho, o sea, había gente que decía ¿para qué no reuniones sociales? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Si en Villa no hay nada, vieron que es una cuestión muy fortuita a veces que puede pasar, pero que si nos cuidáramos, si no tomáramos mate con el vecino, si no compartiéramos cosas que nos están diciendo que no hagamos para evitarlas, seguramente hay muchísimas cuestiones que no vamos a tener que sufrir, pero hay que generar conciencia, imposible que el Estado esté cuidando casa por casa a cada vecino. Si te dicen, no tenés que tomar, por ejemplo, tenés un vecino conocido, pero no tenés que ir a tomar mate, no tenés que compartir cosas, porque vos no sabés qué puede haber pasado en la línea, digamos, de relaciones que puede tener ese vecino. Entonces, hay que ser concreto en estas cuestiones, seguramente mejorar los controles, pero fundamentalmente mejorar lo que tiene que ver con la responsabilidad individual y colectiva, que sé que mucha gente lo hace, porque eso es lo doloroso. Hay muchísima gente que tiene un fuerte compromiso. Y por otro lado, también destacar el compromiso del gobierno provincial, no solamente del gobernador, ayer llamó la vicegobernadora, llamó la ministra de Salud, bueno, hoy está Guillermo Ramil desde hora temprana trabajando con nosotros, porque como decía al principio, nos hemos ocupado de ir acomodando toda la cuestión sanitaria para atender la pandemia. Y siempre dijimos que ojalá no sea una cuestión masiva en Villa Constitución, pero que de alguna forma algo de estas cuestiones podrían llegar a pasar, puede llegar a pasar como han pasado en pueblos pequeños o en las grandes ciudades. Lo que hay que hacer es reforzar no solamente los controles, sino fundamentalmente lo que decíamos al principio, el control individual y colectivo de nuestra ciudadanía, si es que no queremos retroceder de fase, porque más allá de las cuestiones que podamos invocar, también hay una decisión del gobierno provincial y del Ministerio de Salud que puede tomarla en virtud de cómo vea los acontecimientos. Mientras sean relacionados con contactos estrechos del primer contagio, la cuestión uno la puede tener de alguna manera encapsulada. Cuando salga de ese lugar, la situación va a ser mucho más compleja.